¡Hola gente! Estamos en un nuevo vídeo, en este caso estamos en Vía Libre y estamos aquí con mi hermano ¡Hola a todos! Va a empezar él, a ver quién hace lo más rápido, estamos en el penúltimo, más difícil y bueno, pues a ver a ver quién gana, ¿no? Que quede claro que no nos lo sabemos que no nos lo sabemos hemos jugado en el más difícil y el más fácil hemos jugado en el más difícil y el más fácil, pero no hemos jugado en este vamos a probar este y bueno, pues si os gusta esta serie, pues a lo mejor sí que subimos más capítulos y todo esto a ver quién gana y bueno, pues a ver yo creo que voy a ganar yo, no sé me da la sensación eso es lo que cree él me da la sensación me da la sensación de que voy a ganar yo esto que no es ¡Ay! ¡Ay se pone mi viento! ¡Ay! que no bueno, 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 la va a cagar la va a cagar ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué penita, eh Arnau que penita que has perdido mucho tiempo ahí ¡Wey! ¡Vamos! bueno, 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 bueno si os gusta esta serie, pues sí que subiré más capítulos o al menos revanchas en diferentes subiré más capítulos o al menos revanchas en diferentes subiremos revanchas en diferentes subiremos revanchas en diferentes mapas o lo que sea o algo con algo así si os sigue gustando ah, la que ah pero y eso por qué what? mire mi se denota, se defiende el hardware igual a ganar no, hombre déjalo arriba claro, bueno, se denota se denota, se defiende el hardware igual a ganar ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy muy concentrado En verdad sí, está todo concentrado Si lo vieras aquí, si estuvieras viendo a mi hermano ahora mismo ¿Esto qué es? Tienes que subir para arriba Si estuvierais viendo ahora mismo a mi hermano os reiríais un poco ¡KRM no! ¡Uy! 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 ¡KRM no! Me he cagado, me he cagado en eso ¡Ay! ¿Por qué nos ha cagado? ¡Ya ya no! Porque estás sin... ¡Pues quemado! Me he saltado el agua Sí, sí, ya lo he visto ¡Ay, ay, ay! Está concentrado, está concentrado este chico, está concentrado ¿Más agua? Ah, no Entraste, chico ¡Uy! Me caía, eh Sí, sí, ya lo he visto, te caía Hay que esperar, hay que esperar ¡Dos cincuenta y dos! ¡Vamos a intentar! ¡Dos cincuenta y dos! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos a intentar! ¡Lo he hecho fatal! ¡Me va a remontar! ¡Vamos a intentar aquí! ¡Vale! ¡Me voy a ir! ¡Cuidado! ¡Empezamos mal! ¡Madre mía, tío! ¡Bueno! Bueno, bueno, pero llevaré más... ¡Más! Vamos, 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 vamos Vámonos Vámonos Yo creo que lo voy a ganar yo Y como se está viendo ahí arriba Me vas a ganar Está recortando tiempo, está recortando distancias Este chico Uy, 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 que se cae Está recortando distancias Ahí fallece algún tiro, tío Oh no, el scum se la juega Se la ha jugado, se la ha Con la suerte Chaval Se llama calidad Ah, se llama Que te va por abajo No, ahí me ha ganado Se llama calidad Está clarísimamente Demostrado que me ha ganado Le queda aún más De la mitad del mapa, pero O sea, lo tiene muy fácil para ganar Pero bueno Vale, 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 vale Yo creo que aquí Hola, tres segundos Te saco tres segundos, no está mal Nada, lo tiene, lo tiene Ahí te caigas Qué suerte Dos segundos No, tío, ahí he perdido Qué baja Vamos a perder ¡Anosco! Ay, no te podías haber acercado más, eh Asqueroso No, vaya guarno Vaya guarno Vaya guarno Vaya guarno Vaya guarno Para el agua ¿Cómo que 11 segundos? O sea, ¿alguien me lo puede explicar eso? Pues ahí te has caído, crack No, tío No, tío No, tío No, tío Vale, entra una vuelta de más Podrías haber subido ya Vale, aquí me gana Pues ya tiene un poco quemador Oooo La lía La lía parda La lía parda Y me gana, me gana, me gana Me gana Toma, vamos Me gana Me gana Lo había cagado Me estaba poniendo nervioso Me estaba poniendo nervioso Me gana por unos 200 milisegundos Se llama 10 segundos Pero bueno También Que eran 52 Pero bueno, eh Que espero que os haya gustado Suscribíos si no lo estáis Un light no estaría mal Y hasta la próxima